Porque estos son lanchas que cogen como 15, 12 gente y habían 30 y yo les decía oye, eso no va a llegar, están montando mucha gente en la fiebre de los viajes Yola. Era de noche, era en la una y pico de la noche. El hecho es que cuando ellos arrancaron como a dos esquinas, más o menos, una distancia como a dos esquinas o tres esquinas, yo oí el grito. Mi hermano Ibelice tenía 16 años, cuando se arriesgó a irse. Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show. Les invitamos a darle like a este video, suscribirse al canal, activa la campanita para seguir disfrutando de todo este contenido que trabajamos día a día para traerle. Estamos con una persona que en sí no vivió lo que fue un viaje ilegal, pero sí tuvo algunas experiencias de familiares en las cuales le ayudaba a irse. Y un caso donde él tuvo que ir a socorrer a parte de sus familiares que estaban involucrados en un viaje ilegal para salvarle la vida, se podría decir, ¿verdad? Sí. Antes de entrar en ese caso, me gustaría saber cómo viene conociendo usted este tema de los viajes ilegales, qué era lo que usted hacía para facilitarle a sus familiares ahí, y por qué usted directamente no se iba pudiendo tener oportunidades también. Bueno, tú sabes que en el 2007, 2006, por ahí, 2004, 2005, había una fiebre aquí en el este, en Miche, La Romana, Higüey, de personas que querían irse, porque otros habían llegado, otros no. Pero en el caso de mi familia, por lo menos mi cuñada Marili, y mi hermano Freddy, y mi hermana Caro, ellos, como yo soy el líder prácticamente de la familia, yo oía, no, que me voy mañana, que me voy pasado, con una gente de San Francisco. Bueno, yo quise saber con quién ellos se iban, y el día que ellos se iban, yo le dije a ellos, yo quiero ver con quién ustedes se van. Y en la tarde, llegó la noche, bueno, el fin fue que cogí con ellos rumbo a Boca de Chabón, a un sitio que dice, en Boca de Chabón, por allá, llegando próximo a Valle Ibe. Y yo no conocía con la persona, los que estaban involucrados, los capitanes, los que estaban administrando ese viaje. El hecho es que yo estaba ahí solamente para saber con quién ellos se iban, y para saber si se iban a ir, y iban a llegar bien. Porque estaba mi hermana, más chiquita, Caro Celine, y mi hermano Freddy, y mi cuñada Marili. Bueno, el hecho es que eran una gente de San Francisco de Macorís, tenían como 30, 29, eran como 30 gente, más los organizadores. Ellos se habían robado una lancha por allá, por la zona de Valle Ibe. Y en ese transcurso, esperando, eran como la una de la noche. Nosotros salimos de aquí, de Villahermosa, como a las 10 de la noche. El fin fue que duramos como hasta la una esperando, allá en Boca de Chabón, próximo a la recifra ahí, que ellos llegaran. Cuando ellos llegaron, en una embarcación, de esas que viajan para la Saona, de esos que transportan los turistas, yo estaba ahí ayudando. Ahí, cuando yo vi la condición de, porque estos son lanchas de, que cogen como 15, 12 gente, lo más, 12 gente. Sí. Y habían 30. Y yo le dije a mi hermano Freddy, óyeme, eso, eso no va a llegar, eso no va a llegar. Y estábamos montando la gente ahí en la recifra, bajándolo, tú sabes, porque la recifra por ahí es alto. Y yo le decía, oye, eso no va a llegar, está montando mucha gente. El hecho es que mi hermano Freddy y otras personas más, como 5 o 6 más, decidieron no irse. Pero Amarili y mi hermana Caro se montaron, porque ellas habían pagado su dinero. ¿Cuánto pagaban en ese entonces? 5 mil, 6 mil, por ahí. Muy diferente a lo que se paga hoy en día. Claro, naturalmente, porque eso fue como en el 2004, 2005, por ahí. Sí, exactamente, no me acuerdo la fecha, pero fue que sé que era en la fiebre de los viajes Yola. Sí. Y más que mi hermana Ibelice y mi hermano Sandy se habían ido año antes, y mi hermano Ramírez, que está en Miami, ya son ciudadanos americanos, ¿sabes? Y, pero ellos querían irse. Y, bueno, el hecho es que cuando ellos se montaron en la lancha, yo les decía, oye, esto no va a llegar, porque era de noche, era en la una y pico de la noche. El hecho es que cuando ellos arrancaron, como a dos esquinas, más o menos, en una distancia como a dos esquinas, o tres esquinas, yo oí el grito. Sí, porque usted no puede ver nada, porque estaba de noche. No, estaba de noche. Estaba de noche. Eran la una y pico de la noche, la una y casi las dos de la mañana. El hecho es que cuando yo oí que, auxilio, auxilio, no vamos. Yo le dije a mi hermano Freddy, que él se quedó y otras personas más. Mi hermano Freddy se iba a tirar también. Y le dije, no, 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 yo sé nada más que tú. Déjame tirarme yo. Y me tiré para donde estaba el burbullo de la gente y el juidero. Cuando llegué, nadé hasta donde estaba la lancha, que se había virado. Ahí yo boceando a mi hermana. ¡Caro, caro, caro! ¡Amarili, amarili! Ahí, tú sabes, el juidero, la gente. Yo llegué hasta donde estaba la lancha virada y saqué un paquete de salvavidas, porque esas lanchas tienen un doble fondo, y saqué un paquete de salvavidas y empecé a ponerle salvavidas a los que no sabían nadar y a los que yo veía que estaban en peligro. Hasta que yo ayudé a mi hermana vi que mi hermana, porque mi hermana sabe nadar, y ella la ayudé hasta donde estaba mi hermano Freddy, hasta la recifre, porque tú sabes que la ola era muy fuerte. Y a veces la ola te puede matar. Traya en la piedra. Bueno, el hecho es que yo volví para donde estaba la gente, ya yo tenía un salvavidas puerto y la mayoría de la gente tenía salvavidas y yo le estaba indicando el camino para donde tenían que coger. La última que yo saqué fue a mi cuñada Marily, porque a esa yo no le pude poner salvavidas. Ella está ahí, ella es profesora, ella es la esposa de mi hermano, de mi hermano Sandy, que él se fue en llorar también. Bueno, el hecho es que yo saqué como siete o ocho gente esta noche y pudimos, solamente un solo se ahogó. Yo lo conocía, parece como que se agolpeó y se ahogó. Él se llamaba Juan Pastor, le decían Juan Pastor allí en el barrio, allá en Villahermosa, porque yo lo conocía, que era de Villahermosa también. Y una pregunta, los organizadores, los capitanes del viaje, No, yo a esa gente no lo conocía, honestamente. Yo solamente fui para saber la condición en el cual ellos se iban a ir. ¿Qué? La gente le agradeció en el momento, me imagino todo lo que... No, 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 imagínate, ahí todo el mundo estaba asustado, hasta yo estaba asustado. Yo no sé cómo yo hice eso, honestamente. Después, que salimos, porque caminamos desde la recifra de ahí, de Boca de Chabón, hasta la represa, por ahí fue que salimos. Todo el mundo caminando, porque yo conozco todo eso por ahí. O yo trabajaba por los lados de Valleíbe. Y yo conozco todo eso camino por ahí. Y él, eran como las 7, 6, 40, y nos dieron una bola. Un muchacho, porque yo soy transportista. Sí. Yo soy transportista. Y él me paró, él se paró y nos dejó en la esquina de ahí, del parque. Ok. Después de eso, después de ese suceso, que pasaron bastante sustos, como usted lo dice, ¿nunca más volvieron a intentar con un viaje ilegal y todo eso? Mi familia no. Su familia no. O sea, yo hablé con ellos, les decía, no, estudien, prepárense, trabajen, porque hay otra forma de... De echar para adelante. De echar para adelante. Claro. ¿Usted personalmente nunca intentó? Bueno, yo honestamente yo sí... ¿Cómo te explico? Yo sí quise como intentarlo a ver, pero yo no me interesó nunca. ¿Qué fue el que pasó que no se dio? Bueno, había mucha gente, un ejemplo, de Villaverde, había uno que le decían los gachos. ¿Tú sabes? Gente que iniciando la de esos ambientes. que no, 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 que los viajes nunca se daban, de Río Salado. En el caso de un sobrino mío, un hijo de mi hermana, se llamaba Gino, él trabajaba en Iberia. Él se fue y más nunca ha aparecido. O sea, se ha hecho joven, bonito. Y, o sea, yo desistí de eso. Bien. Las familiares suyas que usted dice que anteriormente ya se habían ido y habían llegado. ¿Usted tenía conocimiento de ellos? ¿Usted lo había ayudado en ese momento? Sí, sí. Yo, económicamente, financieramente, yo lo había ayudado. Le había... O sea, mira, me faltan mil pesos, me faltan dos mil pesos. Toma. Y... Y a través de la ayuda que usted la había podido lograr... Ellos, por lo menos Sandy, mi hermano Sandy, mi hermano Ibelice con 16 años, una niña. Mi hermano Ibelice tenía 16 años cuando se arriesgó a irse. Y, por lo menos, ella logró... Claro, pasó mucho trabajo. Sí. Pasó mucho trabajo, pero llegó... Y hoy en día es ciudadana. Sí, es ciudadana americana. Bien. Como yo siempre le digo a la persona, bueno, usted mismo ve que usted desistió ya después de la mala experiencia que tuvo, quizá cerca de la muerte de sus familiares, no digamos que usted, porque usted simplemente está ayudando, pero muchas personas y mire, una vida perdida y muchos tuvieron el riesgo de ahogarse. Sí. Es suerte que usted pudo llegar y ayudar a algunos, pero en tu vida al final son para concientizar y todo eso. Si yo le diré a usted que le dé un consejo a la persona, a pesar de que su caso es un poco ya de hace unos años, pero como quiera, esa situación se sigue viviendo hoy en día, porque usted sabe porque usted sabe que todavía hoy en día salen muchísimos viajes legales casi a diario a lo que es nuestro país vecino Puerto Rico. ¿Qué consejo usted le daría a la persona? Bueno, honestamente, le digo la verdad, hay personas que se arriesgan porque la vida es un riesgo, pero yo le aconsejo de que necesitan eso, estudien, trabajen, hagan las cosas bien, se puede, si se esfuerza, si se esfuerzan, si los seres humanos se esforzaran y usaran su cerebro para el bien, sería bueno, pero ahora mismo la situación no está para arriesgarse, a perder su vida por una visa o tú sabes, porque cuando llegan allí no crean que van a conseguir dólares en la mata o en el suelo es a trabajar ya duro. Claro, porque se tiene que trabajar aquí también, aunque el pago no sea el mismo, pero hay que trabajar. hay que trabajar, hay que trabajar duro, por lo menos lo que han logrado de mi familia pasaron mucha, pasaron mucha calamidad, muchas cosas muy difíciles. Muchos sudores, como dicen, claro. ¿Cuál es su nombre? Vicente Herrera. Vicente, nosotros le damos las gracias a Vicente por contarnos su historia de vida, esperamos que las personas puedan aprender de este consejo que usted ha dado y de esta experiencia de vida. A la gente le decimos que le de like, que el video, suscríbase al canal y comente ahí debajo qué le parece esta historia. Y nada, Vicente, tú sabes, fue un placer. Sí, gracias, encantado. Bien, yo te lo sé, mi gente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.